Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, si es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas al canal, te doy la bienvenida y además, si activas la campanita cada vez que subo vídeo, te aviso. También te invito a que me sigas en redes sociales porque subo contenido muy similar, tanto en Instagram como en TikTok. Vamos a hablar del acné corporal. El acné corporal es más habitual de lo que te imaginas. El acné puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y uno de los lugares más comunes, además de la cara, es la espalda o el pecho. Es más frecuente que se dé en la adolescencia debido al cambio hormonal. Las principales causas de su aparición son el exceso de grasa en la piel, cambios hormonales, falta de higiene, la utilización de productos no adecuados. Por tanto, ¿qué puedo hacer para eliminarlo? Lo primero que no debes hacer es apretar, intentar quitártelo porque lo único que vas a conseguir es inflamarlo y que eso vaya más. Toma nota de estos consejos para que mejore el estado de tu piel y que vaya desapareciendo poco a poco. Primer consejo, utiliza jabones que contengan ácido salicílico porque nos van a ayudar a esfoliar nuestra piel. Os voy a dejar por aquí un gel limpiador para rostro y cuerpo que limpia con suavidad toda nuestra piel. Nos ayuda a eliminar impurezas e incluso restos de maquillaje. También nos elimina, además de las impurezas, nos ayuda a regular el exceso de sebo porque tiene contenido en monolaurina. Otro producto que me gusta mucho es este spray que reduce los granos corporales, gracias al ácido salicílico y al ácido glicólico, que ambos ejercen una acción esfoliante, que lo que nos hace es que nos renueva las células de nuestra piel. Segundo consejo, sigue una correcta higiene. Cuando te bañes, frótate con suavidad. Puedes además realizar una esfoliación tanto en rostro como en cuerpo, para ayudar a eliminar esas células muertas de la piel. Puedes hacerlo con suavidad dos veces por semana. Si tienes un brote de acné muy severo, yo te aconsejo que no esfolies, porque si no vamos a empeorarlo. Mi recomendación es el esfoliante, por ejemplo, del Arroz Procé, que mejora la textura de nuestra piel, purifica el cutis y además nos ayuda a reducir las imperfecciones y las marcas de acné. El tercer consejo, evita las cremas grasas, las cremas que sean muy densas. Lo que hace este tipo de cremas es producir más sebo, obstruir los poros. Para pieles grasas y con acné, siempre recomiendo que uses productos no comedogénicos, productos oil free específicos para este tipo de piel. El cuarto consejo es que si vas a practicar deporte, te duches en cuanto termines de hacer el ejercicio y te cambies de ropa, porque así a tu piel no le va a dar tiempo a sudar y no se te van a taponar los poros. Quinto consejo, utiliza protector solar para protegerte del sol, porque así vamos a evitar la radiación solar y también vamos a evitar que se nos queden marquitas con el acné. Es súper importante porque hay gente que cree que el sol mejora el acné y esto es falso. Los expertos recomiendan siempre usar protector solar porque nos va a evitar el brote de acné posterior. Utiliza productos no comedogénicos, oil free, todos aquellos que no te vayan a obstruir el poro. El sexto consejo es que cambia todas las semanas las sábanas, ya que podrían estar llenas de bacterias, de pieles muertas, de suciedad, que todo eso nos va a empeorar el acné. Si tu acné es severo, siempre tienes que ir a un dermatólogo para que te examine y para que te recomiende un tratamiento más específico. El último consejo es que te olvides de los remedios caseros que están de moda o que te recomienda a tu vecina, a tu amiga, a tu primo, porque muchas personas se aplican, por ejemplo, la famosa pasta de dientes o bicarbonato y esto nos va a poder causar un efecto rebote, nos va a hacer que puedan aparecer más acné, que además luego se nos quede marquita, que desarrollemos bacterias. Espero que os sirvan estos consejos y sobre todo ser pacientes tranquilos. El acné tiene que ser paciente, no va a desaparecer de la noche a la mañana y es súper importante que uses productos adecuados, correcta limpieza, constancia y vais a ver cómo poco a poco va a ir mejorando vuestra piel y va a desaparecer. Si te gustó el vídeo no olvides animarte con una manita hacia arriba y darte las gracias por quedarte hasta el final del vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!